Bien, vamos con el cierre directo. Este cierre es muy sencillo pero muy eficaz. Consiste en pedirle un dato para que el cliente sea consciente de que le estás cerrando. Puede ser su nombre, su DNI o que vayas directamente a manchar el papel. De esta manera el cliente nota que le estás cerrando. Créeme que este es muy muy eficaz y es muy sencillo, te quita de complicaciones. Ejemplo. Perfecto, bueno pues entonces es Carlos. ¿Carlos qué más? Carlos Martínez. Martínez, perfecto. Pues firme por aquí. Ejemplo número 2. Bien, pues entonces, Carlos, dígame su DNI. 0, 7, 7. Perfecto, firme por aquí. Ejemplo número 3. Bien, perfecto, Carlos. Bueno, pues entonces la dirección para el envío es calle, calle, ¿qué? 36. Perfecto, firme por aquí. Bien, vamos con el cierre testimonial. Se trata de poner el ejemplo de un caso de éxito anterior. Este viene muy muy bien cuando te han referido a algún otro cliente. Porque lo que le vamos a poner es, ¿quieres disfrutar de los servicios que ha disfrutado y le pones el cliente que le has puesto el testimonio o bien el que ha referido? Mira, ejemplo. Perfecto, Carlos. Bueno, has visto el caso de Luis, ¿no? Que te ha traído aquí y todo el éxito que ha conseguido, ¿verdad? Sí. Te gustaría tener los mismos resultados que ha tenido Luis, ¿cierto? Sí, me gustaría. Perfecto, pues firma por aquí y vas a tener los mismos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!